Hola, hola. Acabo de hacer el yoga facial, ¿vale? Que esta mañana no he tenido tiempo, entonces lo hago antes de irme a la cama. Y ahora he aprovechado ya de seguido para grabarme la rutina que hago por las noches, ¿vale? Y os voy a enseñar. Primero uso el limpiador de caléndula. Primero uso el limpiador. Primero uso el limpiador de caléndula. Primero uso el limpiador de caléndula. Este. ¡Uy va! Me ha caído todo, da igual. Este, ¿vale? Pero me gusta tenerlo así. Porque así me he hecho así. Y no uso algodón, que ya creo que os he dicho alguna vez que no me gusta porque raya la cara. ¿Vale? El retinol de resurface que es súper, súper, súper bueno. ¿Vale? Nada, súper poquito, ¿eh? ¿Vale? 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 Dejamos que absorba la piel sola, ¿vale? Que la absorba bien el retinol. Por la noche la gama que más uso es esta, la de resurface. Es que ya ha acabado. La cierta sedada, es como yo digo. La crema de ojitos, ¿vale? Yo siempre hago así, ¿vale? Por dentro del ojo, digamoslo así, por debajo de la ceja. Y luego por encima. Por debajo, por encima. Y la crema de noche. Y la crema de noche. Y para finalizar, el suero de pestañas. Bueno, ya ni se le ven las letras. Ya en breve tengo que coger otro. Porque aunque aún queda, porque dura bastante. Para no quedarnos sin él. Y ya está listo. y ahora últimamente estoy echándome este también en la papada hola belleza hola bellezas saluda el enano de la casa se acaba de llegar a la calle porque es un vendón desabajado esta solo me le doy en la zona de la papada y este le uso también para la zona del culete y de la barrera y listo y con esto y un bizcocho pues hasta mañana a las 8 besitos